¿Cómo son los hábitos alimenticios? ¿Cómo son los hábitos alimenticios? ¿Cómo son los hábitos alimenticios? ¿Cómo son los hábitos alimenticios que tengan que ver con la ansiedad, con la depresión principalmente? E incluso algunos psicólogos o en algunos lugares se llega todavía a utilizar toda la parte de las pruebas proyectivas, que son pruebas de dibujo que se interpretan bajo un marco más bien proyectivo, ¿no? Es psicoanalítico. Entonces se hace toda una valoración conjunta. La historia clínica es muy importante, ¿no? La historia de desarrollo del paciente, desde aspectos de nacimiento, antecedentes familiares, ver también cómo está en este momento su medio ambiente a través de la entrevista. Entonces utilizamos inventarios, utilizamos pruebas proyectivas y utilizamos propiamente la entrevista dentro de la valoración psicológica.